Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy tendremos el audio un poco raro, el vídeo un poco raro, pero bueno, estamos fuera y nos toca trabajar con las herramientas que tenemos un poquito más a mano. Bueno, en fin, tenemos un movimiento de Bitcoin muy, muy, muy bueno. Vemos que a lo largo del fin de semana, bueno, pues estuvo tonteando lateral aquí y de repente ayer, o esta mañana más bien, ha empezado pa, 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 a subir. Que está yendo a la parte superior de este pequeño canal que tenemos aquí marcado. Vamos a ver si realmente es canal. O, o, podía haber sido lo que marcamos también, que aquí teníamos una pequeña banderita que rompió en principio a la baja un poquito en estas tres velas de cuatro horas y después ha decidido ir al alza, es decir, una especie de falsa, falsa ruptura a la baja de la banderita y subir. Pero, en estos casos, normalmente, ¿qué suele pasar? Que generamos un canal lateral. Entonces, de momento, y mientras no se rompa y no pase otra cosa, tenemos la parte superior del canal, por aquí, uy, va, que se me baja. No estoy acostumbrado a trabajar con el portátil. Entonces, tenemos la parte superior del canal y la parte inferior del canal. Bien, dicho esto, ¿qué rompe la parte superior del canal? Pues ya sabemos que empezamos a irnos hacia la zona de 64, 65. ¿Qué no? Pues creo que la zona de 63 puede ser una buena zona de compra, inclusive a partir de los 61, ¿vale? Podríamos hacer unas pequeñas compritas. Pequeñas, ¿vale? Cuidado. Cuando estamos hablando de trading y si encima te vas a apalancar, pequeñas. No nos volvamos locos, que luego ven las rimas mías. ¿Por qué? Porque también podemos tener un retroceso en cualquier momento, pero de momento todo pinta en basto, es decir, pinta al alza. Recordar que los futuros del CME cerraron el 63.825. Con lo cual, bueno, pues estamos rondando, inclusive estamos muy abajo en comparación con cómo cerraron, ¿sí? Ahora, la cuestión es, ¿qué va a decidir hacer esta semana el precio? De momento las noticias son muy, muy positivas. Así que yo, personalmente, más allá de la codicia, más allá de que tenemos un montón de indicadores que llevan ya bastante tiempo saturados, no veo una razón demasiado grande para aquello de, oye, vamos a romper al alza, ¿sí? Si alguno tiene una razón más allá de la codicia y de, bueno, pues todos estos indicadores, pero no le pueden los fundamentales, pues oye, me lo decís y estaré encantado porque, ya sabéis, que aquí de todo el mundo se aprende. Bien, dicho esto, el total market está en la zona de 2.29. Está tremendo, tremendo, así que muy, muy, muy bien. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, bueno, pues hoy que he intentado por la mañana ir un poquito al alza, pues al final ha caído. Wow, no es que esté en roja, pero, bueno, tampoco la tenemos aquí con una vela muy positiva. Vamos a ver si se vuelve a venir a esta zonita, a soportar la zona de 52. No lo sé. Yo pensaba, sinceramente, que iba a aguantar la zona de 54 y de momento no la ha aguantado. Está habiendo un montón de pasta de Bitcoin que se está yendo a las altcoins. Eso suele ser un signo de peligro, ¿vale? ¿Por qué? Porque un exceso de confianza en el mercado lo que genera es que la gente se queda con esas altcoins, ha perdido su Bitcoin. Mucha gente me está diciendo, ay, yo no he hecho eso, yo no he hecho eso. Yo no digo que tú lo hayas hecho, pero sí que las estadísticas y lo que estamos viendo nos está diciendo que hay mucha gente que ha cogido su Bitcoin, lo ha vendido y lo ha cambiado por altcoins. Y ahí es donde vienen las imadres mías siempre. No ahora. En todos los ciclos. Esto es así y así funciona. Bien, por la parte de las altcoins que han dado un fin de semana y un sábado o sabadete, día de altcoins maravilloso, bueno, pues tenemos aquí The PIM, Polis, Boson Protocol, Polis que nos pierde un 6,60, Bitcoin Cash un 7,30, pero bueno, que después de las subidas que han tenido, pues tampoco podemos decirle que no y que mal lo habéis hecho. Porque pase esto, es lógico, ¿vale? Y debería de, bueno, retroceder yo creo para mi gusto un poquitito más. Pero muy bien este toque de Bitcoin Cash a la zona de 500. Es fantástico, de verdad que es fantástico. Bien, Matrix, South, GMT, Celo, Hot, Coti. Tenemos ya Block también aquí en 5,17. SMR que no levanta cabeza un 5,20. Chilith un 5%, Gaspon HDX 7,60. Wow, están moviéndose, ¿eh? Están moviéndose porque hace un momento que los he puesto en orden. Y a 7,60, que un 5,60. One Earth, Mana también, Básica Tension Token, un 4,65. Bet perdiendo un 4%, Litecoin otro 4%, AVAX otro 4%, INJ 3,65. Bueno, ya estamos aquí por debajo. Vamos a la parte positiva. Porque sí, hay parte positiva, claro que sí. No tanta como nos gustaría, como ha estado el día ayer, que ha sido brutal. Pero fijaros, Pepe. Está Pepe tremenda, 36%. Sigue sin parar. Pum, 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 pum. Memecoin, no, Memecoin, eso es tal. Pues fijaros, ahí está, ¿vale? En cuanto ha roto la zona importante, pum, para arriba. Bien, y enhorabuena a los premios. Felicidades. Es SLP, también un 20% de alza. Muy bien, igual. En el momento que ha roto la zona importante, al alza. Se va a encontrar de momento con una resistencia bastante complicada. Hacer un poquito antes del centavo de dólar, ¿vale? Así que, bueno, ahí va. Phantom, también un 20%. Muy bien, porque además había bastante gente preocupada con diciendo ¿Phantom va a llegar, no va a llegar? Pues mirad, ahí lo tenéis. 0,65 prácticamente. Así que, muy, muy bien. Ahora debería consolidar en esa zona. Que consolide por encima de los 0,57, ¿vale? Sería lo ideal. Y de ahí a por la zona de resistencia importante. Que una vez que pase esos 0,87, que es una pasta desde donde estamos. Ojo, ¿vale? Porque es la zona, como podéis ver, es súper importante. Fijaros, este pico, pico, ¿vale? Resistencia, resistencia. Caemos a la zona de soporte en la que hemos estado, de la que no hemos salido. Boom. Nos apoyamos en esa zona. Nos volvemos a apoyar después. La perdemos. Y ya intentamos ir a por ella varias veces, pero no hemos podido hasta ahora. Que yo creo que va a ser la definitiva. ¿Por qué? Porque ya rompimos la línea de tendencia. Clara, clarísima. Audio, Filecoin, un 15%. Pin, pan, toma la casita, este P1. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bien, hemos llegado. Fantástico. Objetivo cumplido para este arranque. Ahora tiene que consolidar en la zona. Trias, 16, 15. FedEx, Melo, soy ya se ha metido también otro pepinazo de un 14% al alza. No es que sea una barbaridad para lo que le buscamos, ¿vale? El objetivo de los trades que hemos hecho. Pero lo importante, estamos en positivo. ¿Qué queda? Pues venga, a ver si seguimos al alza. Paso a paso y poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Per, Ordi, VRA, Tita. Otro 10%, casi 11% al alza. Uy, esto se me da muy mirar este ratón así. Bueno, ratón, el pad este. Ya ha entrado en zona de resistencia que empezaba en estas mechas que tenemos aquí abajo. Ha llegado prácticamente a tocar ya los 2,60. De hecho, ¿cuánto ha sido el máximo de la vela del día? 2,55. ¿Vale? O sea que muy, muy, muy bien. Dentro de ya el rango de la resistencia. A ver si consolida bien en la zona. Y oye, fantástico. One, igual también Harmony. 10%. Muy, muy bien. Fijaros cómo están pasando estos máximos. Muy, muy bien. Ah, por este. Venga, en la zona aquí. En la zona de 0,32. 0,032. Debería de parar y empezar a consolidar. Y lo ideal es que consolide por encima de los 0,26. OMG, los Titan Arena. EGLD. También un 7,5%. Muy, muy, muy bien. Tenemos por aquí a Dodge. Otro 8%. Justo a la zona de resistencia que le tenemos marcada. ¿Vale? Ahora necesita consolidar. Necesita consolidar por debajo. No aventurarse más porque si no se puede meter un bofetón importantísimo. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es que las subidas tengan un movimiento impulsivo. Se consolide ese movimiento impulsivo. Aunque tenga que hacer una caída. Recuperar muy bien para seguir. Que rangea un poco aquí. Pues sí. Debería hacerlo. Pero, como ya sabéis, en las altcoins nunca se sabe. BONG. 5% de alza también. SIS. Fijaros. Un 6,70 y pico también. Igual. La zona de resistencia. Ahora tiene que consolidar esa zona. Súper importante. Una zona súper importante. Fijaros. Todos estos apoyos. Esta resistencia. Esta resistencia. Pues ahí estamos. Se la están comiendo y se están comportando de una forma brutal las altcoins. Increíble lo que está pasando. Pero, todavía no hemos llegado al halving. ¿Qué más nos queda? SHA, AK, FLUX, 5,80. RIF, 5,50. ITEC. Otro 6,25 al alza. TLM, CEF. WAVES, 4,95. O sea, están muy potentes. DOC. OLCADOT. 3,99. Bueno, pues ahí la tenemos. Llegando igual. Otra zona de resistencia. Ojo, porque como podéis ver, a lo largo de la análisis vemos que hay un mogollón de días que están llegando a zona de resistencia. Bitcoin también. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. No sé. De momento, el mercado está tremendo. Tremendo. Muy potente. Muy fuerte. Ahí lo vemos que no quiere parar. Y eso es un signo muy, muy positivo. Pero, por otra parte, también tenemos que ser realistas e intentar de alguna forma ver, bueno, pues zonas en las que pudiéramos tener una paradiña. Y digo paradiña, ¿vale? No digo retroceso. De momento, si vemos el RSI, quizás una subida más a la zona de 70 nos llegue a, bueno, pues igual que pasa en todas estas zonas, ¿veis? Tocar, tocar, tocar. Bajamos. Hemos intentado llegar. Ahora, de una forma un poquito más progresiva, en vez de tan impulsiva como Ibuzo aquí, bueno, pues hemos llegado a la zona quizás, quizás, y solo quizás, podamos romperlo. ¿Vale? La idea, en principio, creo que por desgaste de cómo está el mercado, podríamos tener otra vez un retroceso y entrar en una zona, en un rango lateral, ¿vale? En el cual, bueno, pues ese canal lateral podamos aprovecharlo. De momento, yo lo tengo marcado de esta manera. Si yo quisiera entrar en largos, si viene a caer, y quise entrar en largos, me iría más o menos a comprar en la zona de los 61, y luego, pues un par de compritas después, pero de momento, la zona de 61, la parte inferior, y a ver cómo se comporta más abajo, pues para llegar a la zona de soporte, para luego intentar volver otra vez a la resistencia, y bueno, a ver si lo hace. Ahora, otra historia está en, ¿y si rompemos la resistencia? ¿Y si mañana rompemos los 63.500, 60.400? Ostras, esto está muy, muy potente, ¿vale? Y se puede romper en cualquier momento, porque no se para de comprar. Vamos a ver cómo arrancan los futuros del CME, porque esto está brutal y no quiere parar. Si nos vamos a ver el futuro del CME, veremos cómo tenemos en una hora el RSI para hacer recorrido, en cuatro horas vamos a ver el RSI, y fijaros, después de la que lió aquí, cómo se relajó, y bueno, pues puede hacer otro diente de sierra, e ir más arriba, la zona de 65, y en diario, que es a mí el que más me tiene un poquito así, que está llegando a una zona, ¿veis cómo empieza a curvar? Esto es importante. ¿Puede hacer, bueno, que baja un poquito y luego vuelve a subir? Bueno, pues entonces, quizás, quizás, y solo quizás, sea probable que podamos retroceder un poco a la zona de 55, más o menos. Yo son las zonas que tengo marcadas por los R6, perdón, por los R6, por los soportes y resistencias que tengo marcados en los futuros del CME, ya veremos a ver si realmente funcionan, o, bueno, pues de momento lo que hay que hacer es consolidar la zona de 61. No sé, yo no lo tengo muy claro, porque los que mandan al final son estos, ¿sí? Así que bueno, me despido, que empiezan los ventiladores a soplar. Chicos, chicas, lo que digo siempre, ¿vale? Invertir con mucha gotela, guardar liquidez, y sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.